Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al vídeo de noticias semanal donde vamos a tocar toda la actualidad de Marvel. ¡Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Street Marvel! Llevamos varias semanas sin noticias comiqueras. Parece ser que Marvel Comics está más tranquila de lo habitual. No se están lanzando nuevos números, ni se está volviendo loca. Pero eso sí, voy a hablar de algo que me parece muy interesante. El creador de Thanos, Jim Starlin, ha estado en el rodaje de Avengers Infinity War y Avengers 4 y la verdad es que ha quedado encantado con la versión cinematográfica de su personaje. Comenta que es igual o más poderoso que en los cómics y que disfrutaremos muchísimo del titán loco. ¡Bien! Si me preguntas cuál es el cómic de Spider-Man que más he disfrutado en la vida, os diré que este, este fantástico cómic de la última cacería de Kraven. Para mí, vamos, una joya. El legendario equipo creativo compuesto por J.M. de Mateis y Mike Zeck elaboran la historia definitiva de venganza del trepamuros. Para mí, nos encontramos ante el Born Again de Spider-Man. En este cómic nos cuentan la historia de Kraven, un depredador que ha acabado con todos los animales menos con uno, la araña. Panini Comics ha lanzado esta fantástica reedición 100% Marvel que no podéis dejar pasar. Hecho de menos que se cuenten en la actualidad historias tan increíbles como esta, que es muy, muy ochentera y muy oscura. Me encantaría de verdad que volviesen a hacer estas novelas gráficas, porque es más bien una novela gráfica con un comienzo y un final autoconclusivas, que realmente son una joya para tener en tu estantería. Esta misma semana ha salido el nuevo tráiler del videojuego de Spider-Man para PS4. La verdad es que yo me lo pasé genial viendo el tráiler, aquí os dejo la redacción, y han salido cosas muy interesantes del videojuego los últimos días. Por ejemplo, se va a poder jugar con Mary Jane. Sí, algo curioso, nunca había pasado eso en un videojuego, que yo recuerde, pero podremos utilizar a Mary Jane como personaje jugable. Y además, se ha confirmado que Spider-Man tendrá todos los poderes al comienzo del videojuego. No será el típico videojuego de superhéroes que poco a poco vas teniendo más poderes, no, no, no. El Spider-Man de ese videojuego ya tendrá toda su madurez, tendrá todos los poderes, y, bueno, pues podremos utilizar a Spider-Man tal como lo vemos en los cómics desde el minuto uno. Eso a mí me parece cojonudo. El CEO de IMAX ha comentado que se siente decepcionado con Marvel Televisión por el fracaso de la serie de los inhumanos. Desde IMAX comentan que se sienten engañados ya que les prometieron hacer un producto similar a los de Marvel Studios. Y a la vista está que no ha sido así. De hecho, este acuerdo ha servido para que IMAX se replantee su política para evitar otros fracasos del estilo. Por otro lado, Marvel Televisión niega que sea un fracaso y Marvel Studios no quiere ni hablar del producto. Así lo hizo saber Kevin Feige. Primer vistazo a Old Lace, el dinosaurio de Runaways en el último tráiler publicado hace unos días. Este producto es totalmente diferente a Inhumans y la verdad es que se nota en su calidad. De hecho, el creador de los cómics estuvo un mes en el rodaje aportando su granito de arena. Así que veremos algo muy muy fiel a los TVOs. El 21 de noviembre comienza la serie en Hulu TV. Por otro lado, la serie de New Warrior será retrasada ya que en primer instante iba a ser emitida por Freeform. Pero parece ser que finalmente lo emitirá Disney en su plataforma de vídeo bajo demanda que lanzará en 2019. El actor Vincent Donofrio ha sido confirmado como Kim Pym para la tercera temporada de Daredevil. Además, se ha anunciado un nuevo showrunner, Eric Oleson. Es decir, se ha prescindido de los servicios de los showrunners de la pasada temporada y de la primera temporada de Defenders. La película de Venom contará con flashbacks en Asia. La producción de Capitana Marvel comenzará en febrero y muy posiblemente se rodará en Los Ángeles. Taika Waititi, director de Thor Ragnarok, que está interesado en hacer una película de Black Widow, metiendo, eso sí, mucha comedia. La verdad es que a mí no me pega nada Black Widow con una película de comedia. O sea, yo veo pues con, yo qué sé, una película de cine, rollo cine negro, ¿no? De espías, algo más semejante a lo que vimos con Winter Soldier. Pero no, para nada, una película cómica estilo Thor Ragnarok con Black Widow de protagonista. Eso no me pega, pero vamos, ni con cola. Se ha visto en el rodaje de Vengadores 4 a T'Challa y a Shuri. También Robert Downey Jr. ha colgado esta imagen confirmando una escena conjunta con Black Widow, Ant-Man y el Capitán América. Thor Ragnarok ha recaudado en su primera semana más de 100 millones de dólares y todavía no se ha estrenado ni en Estados Unidos ni en China. Se prevé que será la película de Marvel más taquillera del año. Josh Whedon, director de Vengadores 1 y 2 y codirector de Justice League, se ha pronunciado sobre la tercera entrega del Dios del Trueno y ha dicho textualmente que le ha parecido una obra maestra moderna. Hombre, tanto como obra maestra yo no creo que sea así, pero bueno, Josh Whedon sabrá. De hecho, ayer subí el vídeo Opinión de Thor Ragnarok sin spoilers, os lo dejo aquí, chequeadlo. Vamos con la sección que más os gusta. El presidente de Marvel Studios se ha defendido de las críticas que aseguran que todas las películas de Marvel son iguales. Comenta que lo parecido entre ellas es la forma de hacer las películas. Al ser el mismo estudio y vivir en el mismo universo, es normal que se parezcan en alguna cosa. Pero fuera de eso, comenta que no es cierto en que se parezcan realmente. Comenta que Spider-Man Homecoming y Thor Ragnarok son divertidas, pero tienen una diversión diferente. La historia no es tan loca ni ocurre de la misma forma y sostiene que veremos cosas muy diferentes entre Ragnarok, Pantera Negra, Vengadores y Alman and the Wasp. Lo que está claro es que las películas de este año tienen un denominador común, el humor. Veremos en 2018 si sigue por ahí los tiros o si con Pantera Negra y Vengadores nos muestran algo más oscuro, un poquito menos cachondo, menos divertido. Ya veremos, porque lógicamente Alman and the Wasp seguirá con el tono cómico de la primera película, eso está seguro. También se ha confirmado que las causantes de que Kevin Feige se plantease una película protagonizada por varias mujeres del UCM fueron las actrices Tessa Thompson, Scarlett Johansson, Zoe Saldana, Pond Clementeff y Karen Gillian. Parece ser que se montó un corrillo en el rodaje de Infinity War entre las actrices y los productores de Marvel Studios. Y llegaron a buen puerto comentando lo que podrían hacer con estas superheroínas en un futuro. Parece ser que no es simplemente un rumor o una idea, hay algo ya trabajado y eso puede ser interesante. Las palabras de Kevin Feige. Los hermanos rusos han confirmado que habrán muchas sorpresas en Infinity War y que saldrán personajes Marvel nunca antes vistos en el UCM. Los rumores aseguran que podrían tratarse de algunos de los siguientes personajes. Capitán Marvel, Nova, alguno de los cuatro fantásticos o Silver Surfer. Personalmente me encantaría que fuese este personaje avisando la llegada de Thanos. Si pasase eso en el cine, a mí en ese momento, en cuanto lo veo, vamos, me peta un testículo. Se ha confirmado además que Rocket y Hulk se harán amigos y que Groot, adolescente, encontrará la madurez gracias a un nuevo mentor. Bien, ahora nos adentramos en zona de spoilers de Thor Ragnarok. Voy a poner esta etiqueta de spoilers y ya sabéis que cuando yo no esté en la pantalla quiere decir que los spoilers han acabado. Kevin Feige ha hablado de los tres guerreros, ya sabéis, los personajes que acompañan en la mayoría de peleas a Thor. Son tres personajes básicos para este personaje en los cómics y también lo ha demostrado en Thor 1 y Thor 2. Son compañeros de peleas, de batallas y de trabajo, digamos, ¿de acuerdo? Bien, pues en esta película, al aparecer Gela, ¡pum! Se los carga de un plumazo a los tres en nada. Eso ha sido para demostrar lo poderosa que es Gela. Desde Marvel Studios querían que la presencia de esta villana fuese espectacular, ¿no? Que, vamos, que se cargase a esos tres personajes quería decir que era muy, muy poderosa. Eso no está mal. A mí me parece bien esa idea porque, bueno, realmente es una villana que ha sido muy importante en esta película, ¿no? Hay un antes y un después después de esta aparición. Pero hay algo que no me gusta y es el trato que se le ha dado a los tres guerreros en el final de la película. Thor, realmente, en Thor 1 o Thor 2 o en los cómics, se hubiese preguntado dónde estaban estos personajes. Supongo que él, pues, ha llegado a la conclusión de que están muertos, ¿ok? Pero no comenta nada. De hecho, está haciendo bromas. Y el Thor que hemos conocido, el Thor de los cómics, realmente la esencia de Thor, se preguntaría dónde están estos tres personajes. Porque son tres personajes muy importantes para él. Un comentario, una lagrimilla, un golpe en la pared, en plan, vaya, han muerto, qué mala suerte. Yo que sé, algo, pero es que realmente quedan ahí. O sea, mueren al comienzo de la película, se los quitan de encima y ya está. Luego no se comenta nada. Y eso no me parece bien. Mark Ruffalo ha comentado que Thor Rannarok es el comienzo de la separación de Hulk y Banner. Y por eso se ha visto a un Hulk más niño, ya que cada vez es más persona. Y como toda persona, ha de crecer. También Ruffalo ha dicho que las dos próximas películas de Los Vengadores serán muy divertidas y épicas. Que alucinaremos con el guión realizado por Christopher Marcus y Stephen McFally. Y que todos los personajes tienen su momentazo. Muchos se han puesto las manos en la cabeza, ¿no? Madre mía, Avengers Infinity War será divertida. No quiere decir que sea graciosa. Será divertida, será épica. Habrá algo de comedia. Porque Spider-Man, Rocket, este Thor, ¿no? Pues imagino que algo habrá. Pero no será una película tan, tan cómica como Thor Rannarok. En ese sentido, yo creo que no iban por ahí las palabras de este actor. Así que, tranquilos. En el pasado vídeo de noticias, sorteé esta maravilla. Bien, pues id corriendo al mail porque ya hay un ganador. Así que, felicidades. Bueno, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, por favor, like. Si sois nuevos en el canal, suscribiros. Mi nombre es Daniel Aji y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Estamos aquí con Takaigua y Titic, Titic, Fuiquiqui, el director de Thor Ragnarok. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Thor Ragnarok 2 se ha confirmado. ¿Podrías adelantarnos algo del guión de la película? ¡Aaah! 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 Bye-bye. ¡Aaah!